Hola amigos miraflorinos y también los no miraflorinos, los saluda Gonzalo Torres y voy a estar el 19 de abril en una charla en el salón de actos de la municipalidad que se denomina Miraflores a la vuelta de la esquina. Vamos a repasar algunos datos históricos, como ha crecido este distrito que todos queremos y también algunas anécdotas, algunos lugares y de repente miraremos un poquito al futuro. Espero también que sea divertida, así que nos vemos a las 7 y media, 7 y media, 7 y media de la noche el 19 de abril, hasta entonces. ¡Gracias!